A ella la exigente la viola Así que no lo hacen gratis Así ya no tengo que pagar Dos perras para Es la que más rara le tengo A esa a mí la quiero es que la violen Por ahí entre diez en la coma Le den esa chimba peruea Que le den por el culo Y que le violen la risa Que malas Claro que ella crece Ella no va a ser ninguna niña Y una perra de esas Se vuelve vagabunda en tres segundos A mí ella es una vagabunda A esa niña ya debe tener nueve y diez En tres años Le dan por el culo Se lo puedo hacer Ya mismo se lo puedo hacer